¡Hola chicos! Como podéis ver en el vídeo de hoy os traigo una actualización de cómo está aquella periquita que si os acordáis tenía muda francesa y hace como un mes os pregunté que qué os aparecía si colocábamos a esa hembra dentro de la voladera todo el mundo me estuvisteis diciendo que sí, excepto un par de comentarios que leí de gente que me decía que no porque al ser una jaula grande, porque ya veis que es una voladera grandota a ver, no es gigantesca tampoco, pero bueno, sí que es más o menos de mi tamaño pues si ella estaba en un palo de arriba y se caía se podía hacer mucho daño la verdad es que en cuanto a eso esta hembra he notado que se ha adaptado muy bien o sea, ha conseguido planear y ya la he visto mucho mejor sí que es verdad que le cuesta un poco llegar al comedero, le cuesta un poco llegar al bebedero pero come y bebe sin ningún problema ¿a qué me refiero? que no es que se vaya a morir de hambre sino que los demás pájaros lo único que tienen que hacer es ir volando al comedero y ella sin embargo tiene que ir trepando obviamente le cuesta un poquito más pero no es algo que vaya a hacer pues que esta periquita sea imposible de tenerla en la voladera y se ha adaptado muy bien así que antes de nada he de dar las gracias a todos aquellos suscriptores que comentáis en los vídeos ya sea una opinión, ya sea pues un comentario simplemente contándome alguna historia vuestra cualquier comentario se agradece y sobre todo en estos temas pues que yo estaba dudando de si poner a esta hembra o no ponerla aquí en el aviario y al finalmente gracias a vosotros pues la he puesto y está muy bien así que ahora ha pasado ya más o menos una semana desde que la hembra está en la voladera y quería hacer pues un poco un avance de ver cómo está ella así que vamos a hacer eso en el vídeo de hoy aparte de enseñaros un poco otros periquitos y haceros un par de preguntas en este caso la hembra la tenemos ahora mismo ahí abajo vale, también es verdad que hace como 10 minutos más o menos yo he liberado aquí una parejita de periquitos en este caso una nueva pareja entonces ella pues con todo el revuelo de los periquitos seguramente se haya asustado y se ha venido a esta parte de aquí abajo como podéis ver, también es verdad vale, he notado una cosa y es que los periquitos por ejemplo este palo que es enorme antes les encantaba y ya no les gusta entonces estoy pensando en quitar este palo poner varios palos pues como este por ejemplo vale, que sí que es verdad que este palo es de plástico vale, o sea es cierto palo de plástico pero si nos damos cuenta pues les gusta y les va bien para sus patitas también tenemos palos de madera por aquí como podéis ver ahí tenemos a Jackie tenemos también más palos de madera por aquí y la verdad es que estoy planteándome eso y es una de las cosillas que os quiero preguntar os gustaría un vídeo en el que agarremos algunos palos y los pongamos aquí en la voladera creo que podría ser interesante no lo sé pero creo que podría estar bien en este caso también os quería preguntar otra cosa y ahora os hablo un poco más de esta hembra pero antes de eso os lo quería preguntar porque bueno, así me lo dejáis aquí en comentarios ¿qué podemos poner a criar aquí gente? o sea en esta jaula ¿qué ponemos? porque ahora mismo esta jaula está vacía si no sabéis por qué está vacía tenéis que ver los vídeos anteriores importante estar suscritos para no perderse ningún vídeo pero en este caso estoy planteándome muy seriamente el colocar a mi macho inglés o sea, este machito de aquí que a mí me parece precioso, súper bonito pues estoy pensando ponerlo con la hembra albina que ahora mismo están separados pero bueno, la verdad que es una pareja que está funcionando muy bien otra pareja que se ha formado también muy bien es esta de aquí una pareja un poco inesperada digamos porque es una hembrita en este caso pues Texas Opalina fijaros qué bonita que es y se ha ido a juntar con este machito vale, que simplemente pues es una de las grises Opalino azul y pues se han juntado fijaros cómo está el macho ahí cortejándola estoy segurísimo de que va a ir con ella ahora el palo o bueno, la está cortejando ahí un poco a distancia entonces podríamos tener esta pareja también otra pareja posible podría ser esta hembrita Opalina de aquí que también fue la que llegó hace no mucho al aviario quizás hace una semanita semanita y media también tenemos por aquí este macho vale, que este es su pareja o sea, esta hembrita Opalina azul está con este macho verde Pío Dominante que es súper bonito me encanta este macho y luego pues podríamos hacer otras combinaciones tenemos esta hembra Lathwing que es preciosa a mí esta hembra la verdad es que me encanta es súper súper bonita tenemos también aquí que no la encontraba a Perla fijaros qué bonita que es Perla luego tenemos también al machillo Texas por ahí tenemos a Jackie lo que pasa es que Jackie está ahí mudando pluma y está un poco feíllo pero bueno luego esta hembrita fijaros la flava no sé si le pasa algo en el ala pero os dais cuenta de que se pone como apoyada en el ala pero he estado mirando y no le pasa nada yo creo que simplemente es la postura que se le ha quedado pues de estar en el nido incubando para los que no sepáis esa hembra la flava era la que estaba criando en esta jaula y que bueno no están criando ya por una serie de problemas e inconvenientes así que vamos a recapitular opciones para las parejas tenemos el macho inglés con la hembra en este caso albina tenemos a esta pareja de aquí el macho de detrás con la hembra opalina o tendríamos también a Perla esta preciosa hembrita y a ella aquí que bueno por aquí anda peinándose sus plumas mira lo que bonito vale y luego obviamente yo ahora os estoy hablando de parejas que de forma natural se han formado en la voladera que a mí a veces me gusta utilizar parejas que se forman y otras veces me gusta yo formar la pareja o sea el macho inglés con la hembra violeta no sé el macho opalina las grises que hemos visto antes pues con la hembra opalina por ejemplo y hacemos unos cambios pero también a veces me gusta probar con parejas que se han formado en la voladera porque nos suelen dar muchas veces unos resultados decentes hablando de la hembrita que el otro día muchísima gente me estuvo preguntando la hembrita no va a criar nunca vale la hembrita de la muda francesa la protagonista de este vídeo ella no va a criar nunca por mucho que veáis que ahora está en celo y demás es una hembra que es débil o sea en el sentido de que es una hembrita que no estoy seguro de que pudiese sacar adelante una apuesta ni siquiera lo quiero comprobar lo que sí que quiero hacer un poco me gustaría moverla de sitio para que no la veamos todo el rato ahí vale porque como os digo otros periquitos tienen mayor movilidad ella pues no tanto fijaros ahora ahí como va subiendo pero bueno para que veáis un poco que ya como veis va trepando no he notado que intente volar os soy sincero porque aunque veáis que su cola y sus alas han mejorado muchísimo la he notado con una pequeña mejoría podríamos decir aquí quizás esa mejoría la hubiese tenido también en la jaula simplemente es algo temporal pero no sé la verdad es que la noto bastante bien con las alas mucho mejor en ese sentido me gusta como está esta hembra la veo bien y quizás en un tiempo la podamos ver volando no creo pero quizás haciendo algún planeo más grande sí porque intentos de planear sí que lo he visto intentos de ir de lado a lado pero como tal volar volar de mover las alas no porque una cosa es planear que simplemente ellos extienden las alas y se dejan caer digamos o se dejan ir de un lado a otro pero otra cosa ya es volar aleteando eso sí que no lo he notado también es verdad que esta hembra pues hay que pensar que la muda francesa es algo con lo que ya naces entonces tú has nacido sin volar no lo notas raro ¿a qué me refiero? yo por ejemplo llevo gafas a ver no desde niño niño porque me las pusieron cuando ella tenía 10 años o así pero yo tengo súper normalizado el utilizar gafas en mi día a día una persona que no esté acostumbrada dirá es raro utilizar gafas pero como yo he sido así desde niño no lo noto raro pues lo mismo pasa en este caso con la hembrita que como ella pues toda la vida no ha volado pues creo que ella no nota raro no volar ella está acostumbrada a ir pues digamos caminando a los sitios a irse agarrando entonces para ella es una vida normal digamos yo creo que eso podría ser un poco la mejor comparativa así que es verdad que la veo mucho que lo que más le gusta es estar agarrada porque a los palos puede llegar sin problema pero no la veo mucho en los palos ahora mismo como veis ella se queda ahí agarrada voy a ver si conseguimos que se suba algún palo aunque no creo voy a intentar yo moverla un pelín a ver si de alguna manera ya veis que se mueve rápido cuando quiere la cosa es que quiera porque es muy vaga en el sentido de que no le gusta moverse mucho también es verdad que es una hembra un poquito agresiva no es muy social la verdad pero bueno eso pues depende un poco del carácter de cada periquito ya veis que tenía ella ahí un palo y no se ha querido subir tampoco la voy a molestar más ya la dejo tranquila pero también tenemos que tener en cuenta que no todos los periquitos tienen el mismo carácter habrá periquitos sociables habrá periquitos no sociables hay periquitos que son muy dados a tu poner la mano en la jaula y que vengan como por ejemplo Carlitos no sé si me va a querer saludar hoy mira es como viene a saludar Carlitos pues mira Carlitos viene a saludar otras parejas pues no vienen a saludar así que en este caso pues cada periquito tiene su carácter tiene su forma de ser y eso pues al final es lo que hace que cada periquito sea único pero bueno chicos sin nada más que deciros sobre todo agradecer a todos aquellos que dejáis comentarios en los vídeos que me ayudasteis a tomar esta decisión que ha sido una buena decisión y estoy muy agradecido con vosotros así que os doy bueno pues desde aquí os mando un saludo para todos os doy las gracias y sin nada más que deciros chicos nos vemos en un próximo vídeo adiós